El presidente Enrique Peña Nieto anunció este miércoles medidas para fortalecer aparatos de justicia luego del asesinato de periodistas y luchadores sociales en el país. El mandatario dijo que el asesinato de periodistas o activistas es síntoma de un fenómeno de mayor impunidad al que se le debe poner punto final. Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. La medida anunciada se da luego del asesinato del periodista Javier Valdés, que provocó protestas el martes en la Secretaría de Gobernación y en por lo menos 10 estados del país. En lo que va del año al menos seis periodistas han sido asesinados. Las acciones acordadas junto con los gobernadores fueron calificadas como urgentes por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.